Don Antonio y Doña Maritza tienen una colección de más de 400 orquídeas. A uno lo que le sorprende es cómo se aprenden nombres tan técnicos y científicos, ¿verdad, Don Antonio? Bueno, y aquí la que se aprenden los nombres es Mari, mi señora, porque yo soy muy malo para aprenderme nombres. A ver, Doña Mari, ¿cómo se llama esta orquídea? Una cloesia. Y la que tenemos enfrente, un licasti. San Marcos de Tarrasú ofrece a esta familia el clima perfecto para cuidar de su hermosa colección. Más de 400 orquídeas de todo tipo y tamaño. La familia completa participa en los cuidados de estas plantas. Don Antonio, esta orquídea es muy especial, ¿verdad? Bastante, porque es una de mis primeras orquídeas. Esta mata puede tener unos 20, 25 años de estar conmigo. Es un San Miguel, me decía usted. El nombre común es un San Miguel. Y ya en nombre científico es una estanopea. Y de aquí surgió prácticamente toda la colección. Y aquí ha ido naciendo toda la colección, porque hoy en día amigos me regalan algunas matas y otras las he ido sacando de ella misma. Entonces ahí hemos ido haciendo toda la colección que tenemos. Los chicos salen al patio por la mañana, cuando uno tiene que ir a la escuela temprano, y revisan. Y si se encuentran una, entonces el entusiasmo, mamá, mamá, ya vio lo que está floreando. Viera qué hermosa, venga, vea. Si nos gusta cerrar agua y cuidarla siempre. Y a esto nos inspira a nosotros, pero en otro aspecto. Si usted gusta, le mostramos ahorita en nuestro tallercito a qué nos inspiran las orquídeas. Está bien, claro que sí, vamos a ver. Para nadie es un secreto que las plantas inspiran. Y la belleza de esta guaria morada, por ejemplo, es el inicio de una nueva tradición para esta talentosa familia. Y es que hace tres años, como forma para enfrentar el desempleo, descubrieron el talento que tenían con la madera. Cada uno tiene una función a la hora de trabajar con la madera en este taller. Trabajar, cortar, fijar y tallar. Todo comenzó por una necesidad. Mi esposo en esos días estaba trabajando en construcción, que es el trabajo de él. Y por cosas de la vida, terminaron una casa y ya el señor no tenía más trabajo. Y entonces tuvo que quedarse mi esposo en casa. Y de ahí había que buscar un medio para tener una entrada económica. En esos días llegó una amiga de visita y le gustó mucho un chorreador que habíamos comprado. Y nos preguntó si lo habíamos hecho y le dijimos que no, pero que si ella quería le hacíamos uno. Nos dimos cuenta de que podíamos trabajar la madera en artesanías. Entonces comenzamos a trabajarlas. Ella hace los dibujos, yo los recorto y ella los va terminando, los va esculpiendo, les va dando la forma. Yo nunca había tallado madera. Entonces me dio la curiosidad. Yo siempre había sentido esa inquietud de que me gustaba mucho la madera y en mi familia había personas que sabían tallar madera. Hace tres años me di cuenta que había tenido ese don escondido, porque lo tenía bien escondido. Nunca, sí, siempre, no te digo, había tenido esa inquietud de tener madera en mis manos y sentir como una sed. Pero ahora hace cosas muy bonitas y veo que, digamos, la creatividad está ahí a flor de piel. Sí. Ay, sí, me encanta, me encanta. Y yo me siento a tallar madera y paso todo el día tallando madera y no me canso. Y así es como de este pequeño taller surgen hermosas esculturas en madera que enorgullecen a la familia. Y es que frente a la adversidad decidieron buscar nuevas ideas. Y en la belleza encontraron el camino para consolidar una nueva forma de trabajo, cuyo principal fin es mantener a la familia unida.